Tercia de 98 en fracción, como vemos tercia significa sobre 3 así que 3 debajo, ahora el que diga D va arriba o sea el 98 y listo ya está en fracción pero si necesitamos el valor exacto divides 98 entre 3 que queda 32.6 con sombrerito de periódico. Ahora si no recuerdas cómo se divide para que salga esa respuesta el procedimiento aparece en las pantallas finales pero en este ejercicio decían en fracción así que respuesta final acá solamente 98 tercios.